¿A dónde me estás llevando? Sigue adelante, sigue adelante, solo camina, camina Delante, pero no me choco con nada Cuidado, no me la líes, eh No, no te vas a chocar, hijo mío ¿Y cuánto falta? ¿Cuánto falta? Es un coche, ¿no? Ya casi llegamos Es un coche Te vas a estar mamadísimo Un perfume, es un perfume Es un perfume Esparta, te puedes quitar la venda en tres Te puedes quitar la venda en dos En uno ¡Espera que estamos en el gimnasio! ¿Qué es esto? ¿Qué pedo? Es un gimnasio, es un gimnasio ¿Qué? ¡No! ¡Gimnasio! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve! 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 Voy a hacer gimnasio para irme de aquí Para eso voy a hacer gimnasio ¡Que me mires! ¡Mírame a los ojos! ¡Aaah! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡No me pegues! Estás muy mal de salud, estás muy gordo He encontrado un entrenador y he gastado bastante Creo que me desafaron Así que por favor, vamos a hablar con el entrenador Pero no quiero Y si vamos a comer algo mejor y después ya entrenamos No, 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 créeme que no puedes ¿Sabes cuánto me ha cobrado el entrenador? Como 100.000 millones de diamantes No me digas que te has gastado todo el dinero de la comida en este entrenador Todo... No, no, todo el dinero del mes, bro No hay comida para todo el mes ¡No me lo creo, ratón! ¡Entrenador! ¿Pero por qué? ¡Perros oral! ¡Perros oral! ¡Alguien reclama! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Maparísimos! ¡Qué pedo! ¿Cómo está? Entrenador San, muy buenas Muy buenas tardes Así me gusta Konichiwa 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 Y Mike, ¿desde cuándo está así? ¿Qué pedo? Pues es la historia Digamos que me preparé para ser el más mamado de Roblox Y ahora soy el entrenador perrosonal Y yo y me voy a poner así Así de mamado Agradecidos con los de abajo Sí A cambio de diamantes pondré como queráis Vale, vale ¡Qué sucia! No, así no ¡Venga! ¡A ver! ¡A ver! ¡Movéis esos músculos! ¡Os veo como palillos! ¡A ver! ¡Vamos! 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 Tenemos pesas, tenemos cintas de correr, tenemos pesas Cintas de correr, pesas más grandes Y cintas de correr más grandes Os recomiendo empezar por esta cinta Espero que te haya salido, ¿verdad? Teletrenadores ¡Vamos! Tienes que correr y tener agilidad Pero yo no corro tanto Yo soy un tío de silla Soy muy bueno estando sentado Lo sabía ¡Calla y trabaja! ¡Vamos! 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 ¡Ala gente! ¡Ala gente! ¡Te agarra y te cojo! ¡Corre! a He corrido tanto que se me ha dislocado la columna o algo Yo te juro que no lo puedo más ¿Cuándo te he dicho que puedes descansar? No puedo más pero juro ¡Viva! ¡Méte! ¡No, despierta! ¡Despierta, hijo mío! ¡Ayuda! ¡Despierta! ¡Geraldo! ¿Crees que algún día vas a ser un hombre siendo tan llorón? No ser un hombre, pero seguro que soy más feliz ¡No me pegues, desgraciado! Más feliz que el día de hoy ¡Mira, mira, mira, con levanto las pesas! ¡Son como tú, de grandes! ¡Esto es felicidad! Yo no necesito eso, yo... Exacto, yo necesito unas pesas ¡Dadme unas pesas! ¿De dónde me las saco? Voy a sacar brazo y vas a ver lo que es bueno Eh... en el músculo dooooseo Vale, vale ¡Uh! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Esto es bueno para sacar piernas! ¡Vale, vale! ¡Ya estoy listo! ¡Claro, es bueno para piernas! ¡One by one! ¡One by one! ¡Estoy ya mamado! ¡Mamado! ¡Uh! 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 ¡Ay! 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 ¡Estoy viendo resultados! ¡Más! ¡Sigue, sigue forzándote! ¡Emparta! ¡Por todas las comidas que te has tragado! ¡Voy a poder con ese Mike! ¡No eres nada contra mí! ¡Emparta, fuérzate! ¡Eh! ¡Como te agarre! ¡Como te agarre! ¡Como te agarre! ¡Te hago! ¡Ay! ¡Ayuda! ¿Cómo le haces así? ¡Así! 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 ¡Va a aplastar la cabeza contra el asfalto! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ya estoy suficientemente mamado! ¿Qué más hay por aquí? A ver, ilústrame ¡Eh! ¡Ah! ¡Mira! ¡Como te había dicho! ¡Tenemos pesas! ¡Cintas de correr! ¡Y pesas aún más grandes! ¡Ja! ¡A ver! ¡Dime la leyenda! ¡Que si te esfuerzo lo suficiente algún día estarás tan mamado como esa estatua! ¡O mejor aún! ¡Como el Mike! ¡Ja! ¡Oye! 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 ¿Cuántos newtons de fuerza tenéis vosotros? Yo tengo 32 Yo tengo 71 ¡Qué pedo! ¡Que necesito 1500 para esto! ¡Claro! ¡No es lo suficiente! ¡Pero espera! ¡Que por aquí a lo mejor! ¡A lo mejor esta! ¡A ver! ¡No! ¡No! ¡Mejor vamos a esas! ¡Las pequeñitas! ¡No vale! ¡Me gusta la idea! ¡La chiquita! ¡Me siento como un patito! ¡Te me vas a lesionar! ¡Claro! ¡No! ¡No puedo permitir que os lesionéis! ¡O sea! ¡Si no voy a entrenar el perro sonar que soy! ¡No! ¡150! ¡Ya no puedo! ¡Que pedo! ¡Que pedo! ¡Ahí voy! ¡Que pedo! ¡Ahí voy! ¿Pero tú a qué has venido aquí a gimnasio? ¿A mirar al raptor y ducharte con otros hombres? ¡Exacto! ¡Exacto! ¡A trabajar! ¡Que no vayas a hacer pesas al banco de al lado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Voy a hacer pesas! ¡Vamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Yo te vine a bañarme con otros hombres! ¡Que pedo! ¡Eso lo dejamos para Japón! ¡Vale! Y de mientras hago abdominales ¡Disciplina! 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 ¡Entrenad la mente! ¡Si queréis bañaros con otros hombres desnudos, tendréis que ganároslo! ¡Me lo voy a conseguir! ¡Tiene nuestro cuerpo en sudor! ¡Me lo gano! ¡La braza tiene que desaparecer! ¡Me lo gano! ¡Vamos! ¡A hacer crecer vuestros cerebros! ¡Ese músculo tiene que nacer en el cerebro! ¡Esos hombres serán míoos! ¡Que estás gritando! ¡Ahí va! ¡Arriba! ¡Ahora tengo 150 y puedo pasar de músculo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ya soy casi tuyo, Esparta! ¡Que pedo! ¡No, no! Quiero otro poco más pequeñito, más de mi tamaño ¡Otro poquito más! ¡Ay! ¡Ay! ¡Estoy en modo diablo! ¡Se me pasa el efecto! ¡Se me pasa! ¡Se me pasó! ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? ¡No! ¡No me mires! ¡No me mires! ¡No me mires! ¡Un momento! ¡Pero si tú estabas mamadísimo! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye! ¡Qué pedo! ¿Cómo te has puesto así? ¡Oye, oye, oye, oye! ¿Eh? ¿Qué? ¡Eso no es normal, eh! Es que como profesional entrenador perrosonal tengo un control sobre todas mis células musculares y mis fibras y puedo controlar mi cuerpo a voluntad. ¡Vale! ¡Espero que sea eso y no otra cosa! ¡Vale! ¡Yo he desbloqueado la fuerte! ¡Vamos con del doble de peso, papo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Se ha puesto verde! ¡Qué pedo! ¡Modo Super Saiyan el rapto! ¡Estoy Super Saiyan! ¡Yo también voy a ser maldito Super Saiyan! ¡Sí! ¡Nunca lo harás con esos brazos! ¡Muévete! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Quiero que sigas mi ritmo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! Muy bien, muy bien. Chicos, bueno, ahora que habéis hecho pierna, quiero que vengáis conmigo. ¿Vamos a hacer piernas? ¿Qué piernas? ¿Estos son brazos? No, no, eso es pierna. ¿Pero cómo así? Si, al estar tumbado, es pierna. Bueno, va. A ver, ¿me vas a corregir a mí? No, 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 no. No tengo nada que decir. A ver, ¿qué más hay? Ahora vamos a hacer pecho y brazo. Venga, quiero que os agarreis a estas tintas. Corriendo. Venga, voy. Uaaaaaah. Y si os agarreis aquí. Vamos, vol. Y esto es brazo. Aquí voy a sacar brazo. Aquí te agarras sus puertas, seguramente. Y si te echan así hacia delante, también sacarás. ¡A modo Naruto! ¡A modo Naruto! Sí, sí, mira cómo se me ha puesto el trasero. Es de cliarme así. Más te vale. Yo estoy segurísimo de que es verdad. Yo estoy segurísimo. Claro, claro, claro. Yo no estoy tan seguro. Pero bueno, me fío de ti, Rato. Me fío de ti. Obviamente. Y de mí no. No, personal. Ahora vuelvo, chavales. Un momento. Oye, oye. Yo creo que para mí siempre tiene algo raro. No es normal que pierda toda la musculatura de repente. ¿Tiene algo raro? ¿Tú le has visto este trasero que tienes rarísimo? ¡Ya he vuelto, chavales! ¡Mira, mira! ¿Cómo están mis compañeros mamadísimos? Oye, una pregunta. ¿Estás seguro de que tú has conseguido ese cuerpo corriendo en cintas? Yo creo que sí. Sí. Mírese. Mírese. ¿Seguro? ¿No habrás utilizado algo extraño? A ver, también, obviamente. Se puede conseguir comiendo. O sea, la cosa es más grande. ¿Comiendo? ¿Comiendo? ¿Dónde como? ¿Cómo? A ver. Esto es un secreto. Un secreto para resolver. Dime, dime, dime. Profesional, eh. Dime, dime, dime. A ver, conozco unos batidos de proteínas. ¡Oh, brú! ¡Qué pedo! Quiero de estos. Puedes aumentar tu agilidad. ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¡Mira, mira, mira! Me los compro, me los compro. ¡Yo no tengo dinero! ¡Ya tengo! ¡Ya tengo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Yo también quiero! ¡Uaaaaaah! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué te ha pasado?! ¡¿Qué te ha pasado?! ¡Mir! ¡Estoy mamadardo! ¡Mira, podemos agarrarnos al rato ahora! ¡Y también tengo chocolate! ¡Chocolate! ¡Eso es proteína! ¡Que te lo tomes! ¡Es muy poderoso! ¡Y más proteína! ¡Cómo compro! ¡PROTEÍNA! ¡BRO! ¡Me voy a ponerme mal ardo! ¡Uaaaaah! 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 ¡Ya detente! ¡Ya detente! ¡Comer es mi fuerte! ¡Detente! ¡Comer es mi fuerte, papu! ¡Es muy grande, gente! ¡Me dan sombra, me dan sombra! ¡Uaaaaah! ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Dónde puedo ir? ¿Dónde puedo ir a demostrar mi fuerza? ¡Ehh! ¡Con Raptor! ¡Puedes! ¡Raptor! ¡Raptor! ¡Paaaaah! ¡Chao! ¡Necesito ir a un gimnasio con más gente! ¿Que ahora hacéis algún gimnasio por aquí? ¡Sí, claro! ¡El de la esquina! ¡El de la esquina! ¡Dime que hay gente mamada para demostrarle cómo estoy! ¡Uaaaaah! ¡Esparta se ha vuelto una vecina loco! ¡Y esta! ¡Esparta que no se si es buena idea venir a la esquina! ¡Estoy mamadardo! ¡Venid a por mi desgraciados! ¡Venid a por mi! ¡Mira como me huyen! ¡Tú! 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 ¡Eres un gigante! ¡Esparta! ¡Que el musculo ganado por proteína no es bueno! ¡No!